¿Cómo prevenir? Si estás buscando trabajo, presta atención si te prometen un gran cambio de vida o mucho dinero en poco tiempo. No te exigen ninguna experiencia previa ni calificación. No queda claro cuál es la actividad a realizar, los datos del contacto que te llamó o desde qué lugar lo hace. Te piden que te traslades a otra ciudad, provincia o país y te ofrecen pagar los pasajes como adelanto. Te exigen que te decidas de inmediato. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que te informes sobre tus derechos laborales. Avises a tus conocidos con quién y dónde vas a estar. No te presentes sola o solo si es un domicilio particular o un lugar público que no sea una institución o empresa. Pidas información sobre la actividad que vas a realizar y busques referencias sobre tu futuro empleo y empleador. Si viajas por trabajo, no viajes sola o solo por trabajo ni con un extraño. Averigua cómo es el destino. No entregues tu documentación a nadie. Contale a alguien conocido a dónde vas a quedarte. Si tenés hijos o hijas menores, guardá direcciones y números telefónicos de sus amigos y compañeros de estudio. Si les ofrecen un trabajo o estudiar en otro país, averigua de qué se trata. Si usás internet, tené cuidado con la información que mostrás. Tu nombre, edad, correo electrónico, fotos y videos son datos personales. No cuentes con quién vivís, ni dónde o cómo es tu forma de vida. No esperes 48 horas para hacer la denuncia, ya que las primeras horas son fundamentales para la investigación judicial. Prostíbulos encubiertos. Siguen operando como café bar, nightclub, cabaret, whiskería, casa de masajes o privados. Avisos de prostitución en medios gráficos, sitios de internet, redes sociales o volantes de promoción sexual ofertados en la vía pública. Reducción a servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares. ¿Dónde denunciar? Por teléfono a la línea 145 en forma anónima, gratuita, las 24 horas, los 365 días del año. Por escrito, en forma anónima, oficinarescate.gov.ar, protex.mpf.gov.ar o monitoreoofertasexual.gov.ar. Personalmente, en todas las fiscalías federales del país, solo con tu DNI, en cualquier comisaría. Siempre es mejor que vayas acompañado o acompañada. Pedí una copia de tu denuncia y la identificación de quien la toma. Que tomen la denuncia como pedido de paradero y no como fuga de hogar. Y solicitá que te proporcionen el número y tipo de organismo judicial que va a intervenir, juzgado o fiscalía.